Hoy hemos llevado al Consejo de Gobierno el Plan Director de Bomberos de aquí del Cabido Insular de La Palma. Seguimos trabajando en la ruta que nos hemos propuesto desde el principio de la legislatura en, de alguna manera, crear una estrategia de emergencias aquí en la isla. Y bueno, primero elaboramos lo que es el Plan de Emergencias, luego hicimos la estrategia y hoy llevamos el Plan Director. Ahora nos queda hacer el reglamento y seguir conformando siempre dentro de lo que está ahora mismo aprobado por normativa jurídica, el Plan Director y crear la gestión directa del Cuerpo de Bomberos desde el Cabido Insular de La Palma.